Mientras el Lobo No Está Estoy muy emocionado por que por fin se va a estrenar esta película Que se tardó dos años en salir Yo la verdad no me esperaba tanto de un estreno Y ahorita que la estoy viendo tan exitosa Así está muy padre y muy orgullosa Contentísima también igual que todos nosotros Para que ustedes también puedan disfrutarla Y éxito, yo estoy segura que va a tener mucho éxito ¿Saben qué día es hoy? Es solo otro día más A la mitad de la nada Dios bendito por hacer el paraíso posible ¡Qué pechugas! Alex es un niño problema Que llega a mi internado Con una necesidad imperiosa de ser corregido De ser metido en cintura Y de aprender a portarse bien El problema es que este niño No aprende a la primera Entonces necesita digamos un esfuerzo extra para entrar en cintura Y le sale lo rebelde Y enfrenta a mi personaje Y bueno pues echa a andar la película Julio es el director del internado Es un director que en mi opinión no hace lo que debería de estar haciendo Y gracias a esto pues yo no me dejo tratar mal No me dejo ser una parte de un sistema que no está bien Bueno es lo que Alex piensa Y yo con mis amigos Intento luchar contra Julio Porque yo estoy totalmente en contra de lo que él está haciendo Y Julio es alguien que piensa que las cosas que están mal están bien Pues es una chava De 16 años Que es como Ay o sea Yo no me acuesto con él Y yo no voy a estar con él Porque él me hizo una falta de respeto Medio payasita Así medio Pipi Disney Es un personaje de Ricky Es el personaje como más tierno de todos Yo creo que es como El toque de comedia más fuerte que tiene la película Porque es la inocencia pura O sea el no saber que pasa por aquí Es eso ejemplificado en una persona Es la personificación de la inocencia por así decirlo Entonces creo que es un personaje muy bonito, muy tierno Este lugar tiene reglas claras Y el que la rompe lo hace con plena conciencia de lo que está haciendo Creen que soy demasiado inocente Eso es traición Espero que la hayas pasado bien con ella Eres un desperdicio Pues el personaje de Isabel Yo siento que es un personaje muy poderoso Es un personaje femenino con mucha fuerza Es el personaje que más poder tiene Y más aguante Y es el más bueno Porque en verdad quiere que todo esté bien Y quiere proteger a todos los demás Es un personaje muy profesional Que tiene ideas muy nuevas, muy diferentes Tiene muy clavo a donde quiere llegar En la actuación, en todo Y desde que empezamos a hacer las lecturas de libretos Andrea, yo creo que es un personaje especial Igual porque cuando se junta con Jorge en este caso Pues ella es como la que toma la iniciativa Es medio acelerada la niña Pero... Oye Ella callada también no habla mucho Bueno Mi bellísimo amigo Jaime Él interpreta a la rata Y su personaje es una... Si eres una rata Es la persona que es como el líder Que le ayuda al director Pero es un poco Pues chismoso Le caen mal los demás Y trata de hacer es la vida imposible Hoy en este lugar Hay que escaparnos No, se escuchan muchas historias Hay gente Que se ha tratado de escapar ¿Quieres saber lo que les hace? No ¡Eh, tú! No quieres saber lo que les hace Es interesante poder seguir el viaje iniciático De estos jóvenes, ¿no? A través de la dificultad Me parece que en ese sentido es una película importante Porque tiene... Pues tiene un tema que nos toca a todos ¿No? Todos podemos seguir Todos hemos vivido el proceso traumático De tener que volvernos adultos un día a otro Más bien también siento que es A pesar de que vivamos en un mundo Que tiene cosas ya tan corruptas Mantener esa inocencia Por más que tengas 70 años Es mantener esa inocencia de niño Ser un niño Que es tan especial O sea que nos hace como tan... Auténticos Tan buenos, auténticos, exacto Siento que es algo muy importante Una película que no... Bueno, mexicana Es una película mexicana Que no todos los días se ve en el cine mexicano Y claro que tiene un tema Que todos van a... En algún momento de su vida Van a... Van a tener... Van a sentir Y claro que todos Van a poder relacionar en algún punto Y por eso yo pienso que es una película muy... Muy buena Yo creo que cuando empiecen a ver la película Este... Van a querer tener amigos como... Sí Como ellos, la verdad Se apoyan, están siempre juntos Es algo que buscas, ¿no? En una persona Fueremos en el force Porque si el robo aparece A todos nos comerá ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!